Fuerte es quien llora escondidas y ríe en público Guachacarnar, de puro llorar en el baño y reírme en velorios 15 de las mejores frases célebres de todos los tiempos Cuando un mosquito se para en tus huevos, aprenderás a usar la precisión en vez de la fuerza La mejor frase del año, de frase of the year Yo que dejé las llaves dentro del auto, con los vidrios arriba Un tubo de metal, mi viejo que después de que vea el video, me dará con ese tubo Loro aprende a decir, depende del contexto, y se gradúa en sociología y antropología al mismo tiempo Los yoyos, en vivo Nadien, el que vio la Rule 34 de Among Us Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida, general Bill Hatch, conocido como el hombre serpiente, fue mordido por semplentes venenosas más de 170 veces a lo largo de su vida Hatch usaba el veneno de las serpientes para hacer investigaciones científicas y desarrollar antídotos Murió en el 2011, a los 100 años Y como murió, le picó una abeja Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba Y recuerden que si la tierra vuelve a estar en peligro, puedes llamarme Y a mi, y a mi, y a mi, a mi no, me cancelaron La sociedad cuando una mujer termina con su novio de forma violenta e irrespetuosa porque este no cumplió con todos sus caprichos Está bien Con un hombre lo hace de manera respetuosa porque la relación no funcionó Oye viejo, eso no está bien Le pido a mi viejo comprar otro shampoo porque tengo caspa, mi viejo Hola Disney, se te escapó una princesa Vaya, 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 parece que conocimos otra de tus facetas, Jimbo Todos los tutoriales de dibujo siempre Paso 1, dibujo en círculo Paso 2, sombró un poco y terminamos ¡Qué difícil es! Lo admito gente, jamás jugué al Club Pingüey Eres una vergüenza para la naturaleza El agente encubierto Jugadores de ajedrez esperando a que saquen un parche para nerfear a la reina Dos mil años más tarde Cuando vuelves al cine y la persona detrás de ti dice que no le sientes sabor a las palomitas No me asustes Cuando el profesor hace los equipos al azar Equipo alfa, buena maravilla, onda, dinamita, escuadrón, lobo Déjeme salir jefa, le juro que hoy no voy a tomar Debes creerme esta vez Ya no hijo, no te creo Cuando me dicen, no hagas eso, yo, eso No, fuera, impulso de idiotez Se prende el fuego en la escuela, el profesor Hasta que no hagan una fila, no salimos Chicas, en internet, después de los 15 años OnlyFans, carrera universitaria La morra ecológica cuando usa un popote Apenas sus cumpleaños Cuando tienes 17 y tu 9 y 16 Está bien Cuando tienes 18 y tu 9 y 17 Está mal Cuando tienes 19 y tu 9 y 18 Está bien ¿Qué pasa? Si, con un 10 Type manager Leas